Bueno, Arracha León. Es un placer volver a Gastéis. Ya sabéis que este tipo de charlas las organizamos, la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas, en colaboración y con la ayuda inestimable de la Pital Fundacio A. Bueno, de vez en cuando elegimos temas interesantes, ponentes fantásticos y hablamos, reflexionamos, profundizamos sobre temas en los que nos va la vida a todos, como ciudadanía, como seres humanos. Nuestra filosofía como Asociación y Colegio Vasco de Periodistas es trabajar en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestra comarca, en nuestros territorios históricos, en alianza con otros colectivos, porque así es como hay que trabajar siempre y ahora más que nunca. Colaborar, compartir retos, compartir reflexión y compartir la búsqueda de soluciones a los muchos problemas que tenemos. La Internacional del Odio. ¿Qué os voy a decir? Estamos amenazadísimos por todo lo que nos acecha en el mundo, y hemos elegido a Juan José Tamayo, que es un gran teólogo, un gran escritor, una persona interesantísima que nos puede aportar sus reflexiones sobre el tema, y a Julio Flor, que es un magnífico periodista y que lo va a hacer genial. Hay mucho odio, sobra el odio, y sobra el odio en grande y en pequeño, es decir, lo que pasa entre los países, entre las comunidades, entre las religiones enfrentadas y la capacidad de odiar que generamos en nuestro entorno, es decir, que no es algo de los demás, sino que también nos afecta a nosotros, nos interpela a cada uno de nosotros. Hay mucho odio, pero también hay mucha solidaridad, hay gente fantástica, gente que construye, bueno, pues nosotros, desde la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas, con aliados como la Fundación Vital, lo que queremos es poner el acento en toda esa gente que construye, que construye esperanza, y que construye la posibilidad de un mundo mejor y más satisfactorio para todos. Tamayo Ongi e Torri, Euskadira, Gasteiza, Julio Surea da Itxa, Ahorrera. Como bien ha dicho Amaya, se escucha, ¿verdad? Hay quien derrama cólera, hay quien derrama ira y fobia, y lo hace con un desparpajo siniestro. El periodista británico Timothy Garton Nash acaba de recordarnos que resulta paradójico que en la reciente celebración del 80 aniversario del desembarco de Normandía, que supuso el inicio de la liberación del fascismo, nos enfrentemos hoy de nuevo al neofascismo, elegido en las urnas por ciudadanos europeos, si es que nos circunscribimos a Europa. Cuando se le preguntó cómo comienza el fascismo, Bertrand Russell, Nobel de Literatura en 1950, contestó, primero fascinan a los tontos, luego amordazan a los inteligentes. Todo va muy rápido, pareciera que el odio incendia el mundo a partir de los fundamentalismos y los partidos de ultraderecha. Hay millones de votantes en Europa, por no decir el mundo, que depositan en las urnas su desprecio contra los diferentes, contra la humanidad solidaria con el otro, contra los inmigrantes, las mujeres, el colectivo LGTBI. Hay un tsunami de llamaradas, de odio, que pretende incendiarlo todo. Un huracán que anega la convivencia a la vez que niega el cambio climático y la riqueza de la biodiversidad. Menos mal que hay gente como Juan José Tamayo, que recorre el mundo, lo analiza y escribe contra la ceguera para recoger los mejores sentimientos, para deconstruir el odio, contra la grisura y el pensamiento único. Tamayo viene llenando el folio en blanco frente a tanto desprecio contra el otro, frente a las guerras, el colonialismo, el neofascismo y otros ismos nefastos. Tamayo publica a favor de la vida, la teología de la liberación y los derechos humanos. Tamayo se sienta a escribir ante una mesa y escribe contra el odio. Todo indica que Marine Le Pen ganará las elecciones francesas que están a punto de celebrarse de igual manera que lo ha hecho en las europeas, así como Giorgia Meloni ha recibido ese mismo respaldo en Italia, mientras en Alemania la ultraderecha ha sido la segunda fuerza detrás del SPD, sin olvidarnos de España, donde Vox ha aumentado en votos, a la vez que ha surgido un nuevo partido de extrema derecha, se acabó la fiesta. Lo que nos viene a decir ahora Tamayo con su nuevo libro es que todos estos partidos neofascistas conforman un entramado perfectamente estructurado y coordinado a nivel global y muchos de ellos están en conexión orgánica con grupos cristianos fundamentalistas, lo que él denomina la cristo-neofascismo y la internacional del odio. Libro del que hoy viene a hablarnos, no solo la internacional del odio, sino cómo se construye el odio y con qué tipo de pedagogía se deconstruye. Arracha Aldeón, muy buenas tardes, Juan José. ¿Cómo surgió este libro? ¿Por qué surgió este libro? Que creo que hay que ir hasta Brasil, hay que cruzar el charco, porque allí de alguna manera saltó la chispa para escribir el libro. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que creo que es la quinta vez que vengo a Vitoria en apenas un año, con lo cual no sé si la alcaldesa debería pensar en darme ya el título de hijo predilecto, porque hay cuatro o cinco organizaciones en esta ciudad y en general en el País Vasco que me invitan muy generosamente y yo respondo con la misma generosidad. Recuerdo, por ejemplo, una organización que se llama Berriona, Buena Noticia, que me invitó hace tres meses, igualmente vivir con voz propia, lo mismo Crisare y algunos amigos y amigas aquí presentes que me han invitado a participar en presentaciones de libros. Y respondiendo a la pregunta de Julio, agradezco a Julio y a Amaya este contacto que venimos teniendo desde hace tres semanas para encontrarnos aquí. La verdad es que no nos conocíamos personalmente, pero esta relación de estas tres semanas a través de Internet y del teléfono han generado una corriente cálida de comunicación y la verdad es que me encuentro en este acto y tan bien acompañado como en mi casa. Y respondiendo a la pregunta de Julio, tengo que decir que nunca hubiera querido escribir este libro, nunca. Desde el propio título y el prólogo hasta la última letra o la última palabra. ¿Por qué? Porque, como saben, quienes conocen mis textos, mi género literario es el de la utopía, que precisamente surge a principios de los años 80 a partir de la lectura y del estudio del libro, del mismo título de Tomás Moro. Y, sin embargo, haciendo todo mi recorrido, como Julio indicaba, por el sur global, pues me he encontrado que hablar solo de utopía y escribir solo de utopía puede suponer echar los pies para arriba sin hacer asiento en la propia realidad. Y por eso me vi obligado necesariamente por la propia realidad distópica del sur global y hablo de sur global porque no me parece que sea adecuada ahora mismo la referencia al norte y al sur, porque es una referencia puramente geográfica, pero que nada dice de la situación de marginación, de pobreza, de opresión, de esa relación entre pobreza y riqueza. Y por eso, recorriendo el sur global, pues me he dado cuenta de que la distopía no es solo un género literario, sino que es una realidad. Y eso es lo que me ha llevado precisamente a escribir este libro, pues con una profunda pena, pero sobre todo practicando una virtud que yo creo que no es enseñada en los colegios, no aparece en los libros de filosofía moral, que es la palabra compasión. En la medida en que yo, cuando he ido escribiendo este libro, me iba identificando con las víctimas, con las personas y los colectivos sufrientes, me iba poniendo en su lugar, me iban revolviéndoseme las entrañas y iba teniendo esa actitud de sensibilidad. Y por eso, el libro es un libro lógicamente de escritorio, como ha dicho Julio, porque los libros no se escriben solo con la cabeza y recorriendo el mundo, pero al mismo tiempo también es un libro escrito desde el corazón y desde la compasión. Juan José Tamayo es doctor en Teología por la Pontificia de Salamanca y doctor en Filosofía y Letras por la Autónoma de Madrid, emérito de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones en la Universidad Carlos III de Madrid, es cofundador y miembro del Comité Científico del Instituto Universitario de Estudios de Género de dicha universidad y profesor invitado en numerosas universidades españolas, europeas, africanas, latinoamericanas y estadounidenses. Tamayo fue militante de la izquierda clandestina del tardofranquismo, incorporándose después a los movimientos ciudadanos de Madrid, cofundador y actual secretario general de la Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII y miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones y del Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación. Juan José Tamayo es una figura clave de la teología de la liberación y de la teología feminista en Europa. Colabora en numerosas revistas latinoamericanas y europeas, así como en diversos medios de comunicación españoles. Es autor de más de 90 libros, muchos de ellos traducidos al alemán, italiano, francés, portugués, polaco e inglés. Entre los más recientes están la compasión en un mundo injusto, ha muerto la utopía, triunfan las distopías, pederastia, pecado sin penitencia. Estamos deseando escucharte, Juan José, así que como decimos aquí en Euskadi, surea da itza, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues como estamos en época de exámenes, pues yo mismo me he preparado algunas preguntas a las que voy a intentar responder de manera adecuada, aun cuando ha sido tan generosa la presentación que ha hecho Julio de mí, que lo único que puedo hacer es defraudarle o defraudarles a ustedes, pero para que no se defraude en lo que ha dicho Julio, voy a estar a la altura de su presentación. Y la primera pregunta es por qué yo en un determinado momento escribo este libro. Y yo creo que fundamentalmente son dos las razones. La primera, por mi compromiso político con la democracia, incluso con la democracia representativa, que yo creo que en este momento está más amenazada que nunca. Pero no solamente la democracia representativa, sino la democracia real, la democracia participativa, la democracia de base, la democracia paritaria, con igualdad entre hombres y mujeres. Y yo creo que en este momento, a lo largo de estos 77 años de vida y de 40 años de vida activa desde el punto de vista intelectual, político y religioso, la encuentro más amenazada que nunca. ¿Y por qué está amenazada? Pues por los grandes sistemas de dominación, que están además estrechamente coaligados. El capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, el supremacismo, el atentado contra la naturaleza. Y fíjense ustedes que esa amenaza es enormemente grave porque todos estos movimientos o todos estos colectivos que intentan dominar el mundo tienen mucho más poder que la propia democracia. Y evidentemente, uno de los modelos de dominación que ahora mismo están en auge y que están creciendo de manera exponencial es precisamente el cristo neofascismo del que yo hablaré posteriormente. La segunda razón por la que yo he escrito este libro pues es por mi compromiso ético-religioso. Todos estos movimientos de la extrema derecha política vinculados con la extrema derecha religiosa y con los fundamentalismos dicen que defienden los verdaderos valores religiosos y en el caso concreto de Occidente los verdaderos valores del cristianismo. Yo creo que eso es una falsedad. Más bien es todo lo contrario. Porque, piensen ustedes, puede ser un valor del cristianismo la venganza, puede ser un valor del cristianismo la relación amigo-enemigo, puede ser un valor del cristianismo el odio. Bueno, pues estos movimientos y estos colectivos lo que hacen es promover precisamente contravalores del espíritu originario en concreto del cristianismo. Y claro, yo que me muevo desde hace tantos años en el ámbito de la teología de la liberación que estoy comprometido con los movimientos sociales, pues yo entiendo que hay que recuperar esas tradiciones emancipatorias, liberadoras de un cristianismo originario que se ha ido pervirtiendo gradualmente. Y por otra parte, este tipo de reflexiones que yo hago y este compromiso con los valores ético-religiosos, pues están también animados animados por mis estudios de los últimos diez años de los estudios de coloniales. Es decir, todo el tema del colonialismo que creemos que ya está superado haciendo el recorrido por todo el sur global, me doy cuenta de que está más vivo y más activo que nunca. Y por eso es verdad que posiblemente se haya producido una independencia política, pero, sin embargo, detrás de la independencia política hay un colonialismo en la forma de vivir, en la forma de explotar todos esos pueblos y todos esos países marginados. Entonces, llegamos de esa manera al tema del cristo-neo-fascismo. Fíjense que a lo largo de estos ochenta o noventa años la relación entre religión y fascismo ha sido una relación muy estrecha y con unas consecuencias funestas. Recuerden, por ejemplo, en la década de los treinta del siglo XX en Europa, en Alemania y en Italia, la alianza entre el nazismo y las iglesias oficiales protestante y católica en Alemania y algo parecido en Italia con el fascismo. Bueno, pues, ¿cómo íbamos a pensar que ese fenómeno que ya había estado superado y que había sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo íbamos a pensar que iba a renacer de nuevo? Incluso, ¿cómo íbamos a pensar que en España, por ejemplo, después de la transición estuvieran surgiendo en este momento movimientos cristianos fundamentalistas y partidos de la derecha reaccionaria y de la extrema derecha política? Yo creo que ahí, a mi modo de ver, y eso lo podemos discutir, fuimos demasiado ingenuos, creyendo que el nacionalcatolicismo había desaparecido con la Constitución española y había desaparecido con todo el proceso de separación entre Iglesia y Estado. A mí me parece que esos juicios y esas valoraciones fueron al menos o por lo menos poco rigurosas y poco serias, ¿no? y nos estamos dando cuenta ahora mismo de que ese nacionalcatolicismo sigue vigente, ¿no? Y sigue vigente no sólo a través de estos partidos, sino en la política nacional. Todavía quedan muchos restos de nacionalcatolicismo en nuestro país, en el Estado español, incluso restos de nacionalcatolicismo en la propia Constitución. Díganme ustedes, si no, ¿cómo se entiende que un artículo como el 16.3 pueda caer en una contradicción en cuatro líneas? La primera parte del artículo el 16.3 dice ninguna religión tendrá carácter estatal, perfecto, pero la segunda parte que dice los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas. Bueno, pues todo ese clima yo creo que está siendo aprovechado por los diferentes grupos añorantes del franquismo y añorantes de esa tradición conservadora e integrista del pensamiento y de la política española. Entonces, llegamos así al fenómeno que yo llamo cristo-neofascismo. Es un concepto que, si bien he creado yo, es un neologismo, pero su origen se encuentra en un concepto que es cristo-fascismo del año 1970 de una teóloga política alemana que se llamaba Dorotea Sele que definió esa alianza entre las iglesias oficiales protestantes y católicas con el nazismo como cristo-fascismo. Y entonces, yo lo que he hecho ha sido incorporar el neo porque creo que ese fascismo y este cristo-fascismo tiene elementos y características nuevas en este momento. Entonces, ¿qué es en realidad el cristo-neofascismo? Pues yo creo que es una nueva etapa del fascismo, es una nueva forma de fundamentalismo, quizás la más peligrosa y la más destructiva de todas, es una nueva modalidad del teísmo político y si quieren, dicho de una manera clara con dos palabras, es una nueva religión que tiene muchos más seguidores que las religiones tradicionales de los siglos de los siglos anteriores. ¿Y en qué consiste el cristo-neofascismo? En la alianza estrecha y la identificación entre la derecha política cultural y económica y los movimientos cristianos fundamentalistas dentro de las iglesias evangélicas e integristas dentro de la iglesia católica, que en el fondo es un renacimiento de ese pensamiento y de esa política neoconservadoras que vienen de siglos atrás aquí en España. Claro, pero para que esta alianza se desarrolle y triunfe necesita apoyos. ¿Y cuáles son los apoyos a mi modo de ver más importantes? Pues el primero, el neoliberalismo. El segundo, el discurso tradicionalista de importantes sectores de la jerarquía católica. Fíjense que en un estudio que he leído recientemente de unos periodistas cualificados en el campo religioso hablan de doce obispos españoles que están identificados plenamente con Vox y con Actioir y la asociación de abogados cristianos. Y en ese sentido pues hay que subrayar que todavía al menos yo puedo tener una invidencia interesada pero y ustedes me corrijan pero todavía no he visto una declaración pública de la jerarquía católica española es decir de la conferencia episcopal española contra los movimientos cristianos integristas aliados con la extrema derecha política que tiene esos contravalores totalmente contrarios al evangelio. ¿Y por qué? Pues haciendo una especie de comparativa entre el programa de la conferencia episcopal española en cuestiones pues sobre modelos de familia sobre origen y final de la vida sobre el sobre el tipo de relaciones afectivas pues yo me he dado cuenta de que no les pueden condenar porque coinciden casi al 100% con estos planteamientos y con estos con estos programas. Y aquí vengo a responder a la pregunta primera que me planteaba Julio de ¿cuándo surge el comienzo o el origen de este libro? Y fue efectivamente en Brasil el año 1912 1919 en el mes de agosto estaba yo dictando un curso de teología de la liberación en una facultad en una pontificia universidad católica por supuesto a pesar del nombre muchísimo más abiertas y mucho más en diálogo con las ciencias sociales y con los estudios decoloniales que las españolas pontificias me refiero y entonces recuerdo que coincidió con que Lula estaba en la cárcel y precisamente estaba en la cárcel de la ciudad donde yo estaba dando el curso en Curitiba y pedí una entrevista con él para visitarlo no me la permitieron porque bueno pues había muchísimo muchísimo control y en un determinado momento bueno durante todo ese tiempo tres semanas que estuve en Curitiba compartí pues muchos encuentros con políticos con sindicalistas con intelectuales y claro me doy cuenta de que después de esas conversaciones Brasil en ese momento se había convertido en el epicentro del Cristo neofascismo recordarán sin duda ninguna como funcionó y como operó Bolsonaro durante la pandemia reconociendo los servicios religiosos como servicios sociales minimizando la influencia y la importancia del coronavirus incluso creyendo aquella tesis de los pastores de las iglesias evangélicas las mega iglesias que decían contra el coronavirus el corona fe bueno pues claro ahí es donde yo me doy cuenta de que en ese momento y durante cuatro años y todavía sigue muy vivo el Cristo neofascismo en Brasil porque a pesar del triunfo de Lula por lo menos doce o catorce gobernadores son de son de Bolsonaro pues en ese momento yo me estaba dando cuenta de que ahí se estaba fraguando esta nueva religión y en la clase un alumno pide la palabra y me dice profesor ¿puedo hablar? y yo le dije mire tiene la misma libertad de expresión que yo la libertad de cátedra y me dice lo siguiente en la iglesia nos prohíben hablar de política y Bolsonaro está constantemente haciendo teología y yo enseguida me doy cuenta de por donde va la intervención y de manera ingenua le digo pero ah Bolsonaro es colega mío Bolsonaro ha estudiado teología y me dice no pero se pasa el día hablando de Dios citando textos de la Biblia y pidiendo la bendición de los obispos y de los pastores de las mega iglesias entonces yo de una manera serena y totalmente improvisada dije ah pues si les parece podemos definir a Bolsonaro como el teólogo y el gran predicador del Cristo neofascismo claro en ese momento se me ocurre la palabra y cuál es la reacción del alumnado 50-55 personas un aplauso prolongadísimo y después del aplauso les dije pues bueno si ustedes están de acuerdo vamos a crear esta nueva palabra de esta nueva palabra del Cristo del Cristo neofascismo y entonces claro ahí es donde yo me doy cuenta de que claro después de ir a Brasil pues viajo por otros países de América Latina por Costa Rica donde el año 2017 no sé si recuerdan hubo unas elecciones en las que en la primera vuelta ganó un un predicador evangélico lo que pasa es que en la segunda vuelta se coaligaron los sectores de izquierda con los sectores centristas y no le permitieron ganar las elecciones pero claro me acuerdo que ese año creo que también estuve en Nicaragua el año 2019 en la celebración del 40 aniversario del triunfo de la revolución sandinista y que es lo que me encontré pues en el gran escenario de la gran plaza de Managua Daniel Ortega estaba acompañado de uno de los grandes popes y de los grandes líderes pastores evangélicos fundamentalistas y así sucesivamente y es cuando yo me doy cuenta de que este fenómeno del Cristo neofascismo no es un fenómeno puramente de un país sino que está generalizado y extendido por toda América Latina y luego claro estudiando toda la toda la política y toda la relación de Trump con los movimientos religiosos fundamentalistas pues me doy cuenta de que efectivamente también está muy presente dentro del partido republicano liderado por Trump el Cristo el Cristo neofascista y eso es lo que me va a dar a mi pie para titular el libro La Internacional del Odio porque claro el título generó mucho debate en mi entorno familiar el primer título que puse al libro fue La Extrema Derecha de Dios claro en el entorno familiar muy vinculado también a la teología de la liberación mis hijos mi esposa en el entorno de los colegas me dijeron es que poner a Dios a la extrema derecha pues es un poco irrespetuoso y entonces claro la editorial estaba encantada con el título pero ya a la vista de que tenía un rechazo generalizado dentro de mi entorno familiar y teológico pues decidimos ponerle el título del Cristo neofascismo pero claro era un título nada comercial porque primero la palabra costaba pronunciarla segundo era una palabra nueva que no tenía ninguna referencia y al final pues pensamos en poner el título de la internacional de la internacional del odio precisamente porque claro cuando yo llego a Europa me doy cuenta de que también en Europa cuecen habas ¿no? habas fundamentalistas y habas cristo-neofascistas ¿no? el caso de Polonia el caso de Hunclía me acuerdo que cuando empecé a escribir el libro en Italia era vicepresidente Salvini creo ¿verdad? y en los mítines de una campaña electoral que yo seguí con mucho interés pues resulta que iba con un crucifijo más grande que su propia estatura en la derecha llevaba una estampa de la inmaculada concepción y en la izquierda un rosario cuando me dijeron algunos amigos italianos que ni siquiera estaba bautizado con lo cual la manipulación religiosa no podía ser mayor pero ¿cuál era el problema a diferencia de España? que en cuanto daba los mítines implicando la religión y manipulándola para sus intereses Salvini la conferencia episcopal reaccionaba inmediatamente ¿no? aquí sin embargo nunca he visto nunca he visto ninguna ninguna religión claro yo que soy muy sensible a la religión y a la política latinoamericana pues claro me he dado cuenta de que el cristo neofascismo y la internacional del odio ha cambiado totalmente el mapa político y el mapa religioso de América Latina ¿no? por ejemplo desde el punto de vista religioso pues se ha pasado de la teología de la liberación a la teología de la prosperidad de las iglesias evangélicas ¿no? del cristianismo liberador y del cristianismo decolonial pues a un cristianismo fundamentalista y neoliberal ¿no? y al mismo tiempo claro pues dentro de la teología católica se ha pasado de la teología de la liberación a la teología de la reconciliación y desde el punto de vista político pues imagínense ustedes el peso que tuvo el catolicismo liberador para conseguir el apoyo de líderes políticos de izquierda antiimperialistas y con una orientación socialista al cambio que se ha producido precisamente por ese cambio dentro de la orientación religiosa eso se ha traducido también en un cambio dentro de la orientación política de muchos de los dirigentes en estos últimos en estos últimos 14 o 15 años pero para mí lo más grave de todo este fenómeno es el fenómeno el fenómeno del el fenómeno del del odio el fenómeno del odio que me lo descubrió y me ayudó a identificarlo un libro de Winter Anders un filósofo pacifista alemán que se titula la obsolescencia del odio y me hizo ver que en este momento el pienso luego existe se ha cambiado por odio luego existe luego existe y que de alguna manera el odio es el que está marcando las grandes líneas políticas de las grandes líneas políticas de nuestro momento histórico de forma que claro el odio lleva a destruir al otro y cuando el otro ha sido descuido pues ya queda el odiador como el sheriff del condado y de esa manera considera que tiene todo el poder más absoluto pero no solamente eso sino que he observado también que el odio genera placer en los odiadores yo recuerdo que el año 1973 en un encierro que hicimos en el seminario de Madrid el 30 de noviembre la noche de San Andrés con motivo del proceso 1001 que seguramente recordarán las personas de mi edad o más jóvenes incluso el proceso 1001 del 20 de octubre de diciembre de 1973 nos encerramos en el seminario de Madrid y confiábamos en que fuera a recibirnos y a defendernos un obispo pero nos detuvieron a todos nos llevaron a la dirección general de seguridad que estaba donde se encuentra ahora la sede de la comunidad de Madrid en la puerta del sol y yo recuerdo que esa noche me torturaron y me daba cuenta de como el torturador estaba disfrutando de esa tortura y yo decía para mí cuando ya empecé a escribir el libro parece que incluso los odiadores disfrutan y gozan odiando y claro pues eso ese disfrute y ese odio lleva precisamente a reforzar todavía más el odio que va a desembocar en delitos discursos de odio delitos de odio y prácticas y prácticas violentas y finalmente contra quien se dirige el odio dentro de estos dentro de estos movimientos yo creo que en buena medida ya se ha referido a ellos el julio pero me gustaría resumirlos en los siguientes primero contra el feminismo el feminismo es la bestia negra como dijo un obispo que fue del país vasco me parece que de San Sebastián Monseñor Munilla estuvo de obispo Munilla en San Sebastián que creo que sustituyó al obispo que falleció al siguiente de Setién Uriarte exacto bueno pues este obispo ya de vez en cuando tengo olvidos freudianos interesados para que no acordarme de él ha definido el feminismo como cosa del diablo y bueno pues con el feminismo el odio contra los derechos sexuales y reproductivos contra el matrimonio igualitario contra la homosexualidad y hay una favor de estos movimientos que son a favor de la familia pero claro que familia la familia patriarcal la familia provida cuando me preguntan los periodistas los obispos en España defienden la vida yo digo siempre son los grandes campeones de la vida pero defienden de la vida la vida antes del nacimiento y después de la muerte y luego poco hacen por facilitar y mejorar las condiciones de vida de las personas que las tienen más que las tienen más amenazadas y luego pues está el odio contra los inmigrantes contra las personas refugiadas y con esa dialéctica de amigo enemigo que de alguna manera es ese quien no está conmigo está contra mí estas podrían ser algunas de las reflexiones que de manera muy espontánea quería hacer respondiendo a la pregunta o a estos minutos que me ha concedido tan generosamente el julio así que la verdad es que me gustaría concluir con un aspecto más positivo ¿no? cómo de construir qué pedagogía habría que utilizar para deconstruir estos delitos de odio estos discursos de odio yo creo que la primera condición pedagógica es no guardar silencio no decir esto pertenece a una ola reaccionaria que vamos a esperar a que pase que no dure mucho tiempo ¿por qué? porque dice todos los medios están a favor de esta ola y por tanto poco podemos hacer nosotros para revertir la orientación política y religiosa en este momento ¿no? por tanto yo creo que el silencio es delito la segunda actitud que yo creo que debemos realizar pues personas que nos movemos en el ámbito de las asociaciones en el ámbito de los medios de comunicación en el terreno educativo es pues pinchar las falsas noticias y pinchar las falsas noticias demostrando su falsedad de manera argumentada que no es muy difícil y luego en tercer lugar la militancia yo creo que hay que rehabilitar y hay que volver a afirmar como en nuestros tiempos más jóvenes la actividad de la militancia ¿no? el compromiso y la militancia en aquellos movimientos sociales que precisamente son defensores de de los colectivos más marginados más discriminados y más excluidos y y si me permiten otra de las actitudes que yo creo que son importantes es ejercer la capacidad de ironía y de y de duda ¿no? y eso lo he encontrado leyendo una biografía de de Frida Kahlo ¿no? cuando ella dice que estos generadores de odio están enfundados en certezas absolutas identidades singularistas en seguridades ególatras en gestos airados y en actitudes violentas ¿no? y entonces ella dice dice lo siguiente reír me hizo invencible no como los que siempre ganan sino como los que nunca se rinden ¿no? y en una novela de Almudena Grandes que se titula Las tres bodas de Manolita encontré un texto muy similar que yo creo que nos vendría muy bien aplicarlo a nuestra vida personal y colectiva dice aprendí que la alegría es un arma superior al odio las sonrisas más útiles y más feroces que los gestos de rabia y de desaliento y lo mismo cabe decir de del propio a ver si lo encuentro y si no lo encuentro lo digo luego de Albert Camus un texto precioso que Albert Camus escribió el año 1953 que dice así en medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible en medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible en medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible me di cuenta a pesar de todo de que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible y eso me hace feliz porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta y en ese sentido creo que una de nuestras tareas es precisamente sanar las heridas que dejan las personas odiadoras esto es lo que les quería comunicar en esta reflexión espontánea y ciertamente breve abierto al diálogo que podamos mantener posteriormente muchas gracias Juan José me lleva estas últimas citas alguna de ellas muy poética como la de Albert Camus a buscar un poema de Vladimir Mayakovsky poeta ruso que vivió entre 1893 y 1930 para preguntarte que sugiere y esta es una primera pregunta y espero que detrás de la mía vengan otras no veo muy bien con los focos pero bueno por aquí está Amaya con un micrófono que les acercará pero quería leerte este poema de Mayakovsky y preguntarte que te sugiere se titula y no decimos nada la primera noche ellos se acercan y cogen una flor de nuestro jardín y no decimos nada la segunda noche ya nos esconden pisan las flores matan nuestro perro y no decimos nada hasta que un día el más frágil de ellos entra solo en nuestra casa nos roba la luna y conociendo nuestro miedo nos arranca la voz de la garganta y porque no dijimos nada ya no podemos decir nada que te sugiere este poema de Mayakovsky pues precisamente lo que he dicho de que silencio es delito es decir cuando callamos ante estas situaciones pues porque tenemos miedo porque consideramos nuestra palabra ineficaz pues estamos dando alas y facilitando el avance y el desarrollo o sea que somos cómplices de alguna manera también de estos comportamientos y por eso yo creo que habría que decir lo que Blas de Otero pido la voz y la palabra es decir frente al silencio como delito es la palabra la palabra de denuncia la palabra de crítica la palabra de protesta la palabra de resistencia o como decía Albert Cami el decir no y el decir no es lo que nos habilita como ciudadanos y ciudadanas para afirmar y defender nuestros derechos una pregunta de Amaya África África también pasa un poco similar pero bueno mi pregunta es ¿cómo navega el Papa Francisco? porque desde fuera la sensación que tenemos es que está sufriendo y mucho frente a corrientes y a colectivos dentro de la iglesia que están en ese neofascismo Cristo neofascismo y luego la segunda pregunta es ¿crees que las iglesias pueden jugar algún papel diplomático y pacificador frente a las guerras que asolan en estos momentos al mundo? Bueno dos preguntas importantísimas y creo que hay que abordarlas en este interesante foro en relación con la de con el Papa Francisco hombre yo creo que el Papa Francisco tiene unos planteamientos sociales y económicos muy solidarios con los sectores marginados con los colectivos oprimidos y más vulnerables sin duda ninguna pero en relación con estos temas que tienen que ver con el origen de la vida el fin de la vida la orientación sexual pues me parece que está posicionándose del lado de una teología moral bastante tradicional y bastante clásica quizás nos hayamos quedado con aquella frase que pronunció a la vuelta del viaje a Brasil el año 2013 me parece en el mes de julio que dijo ¿y quién soy yo para juzgar a una persona homosexual si es una persona si es una buena persona? pero claro luego va a seguir diciendo que la homosexualidad es pecado ¿no? la práctica de la homosexualidad es pecado y en ese sentido a mí me parece que había que cambiar radicalmente la teología moral en relación con la sexualidad porque como muy bien dice decía ya falleció hace unos cuantos años el gran teólogo belga que enseñó durante muchos años en Nimega en la universidad católica de Nimega Schielebeck dice la iglesia no tiene nada que decir en el tema de la sexualidad por tanto siempre que la sexualidad se desarrolle de una manera igualitaria desde unas prácticas que no sean opresivas la iglesia no tiene por qué dar su opinión sobre estos temas ¿no? ¿por qué? porque el principio fundamental es el amor y el amor puede vivirse de múltiples formas siempre que no sean formas opresivas sino más bien de encuentro fraterno sororal por tanto a mí me parece que esta es una cuestión pendiente todo lo que tiene que ver con la teología del matrimonio con la teología de la sexualidad y ahí se me ocurre que tendríamos que aprender de ese poema de Eduardo Galeano que no sé si recuerdan que dice dice el mercado el cuerpo es un negocio dice la ciencia el cuerpo es una máquina dice la iglesia el cuerpo es pecado dice el cuerpo yo soy una fiesta el día que los confesores los padres espirituales se den cuenta de que el cuerpo es una fiesta y que tienen que disfrutar ellos mismos del cuerpo evitarían tanto sufrimiento y tantos dramas como han sufrido muchas personas precisamente por la represión del cuerpo y por la negativa al placer que ellos han impuesto y nos han impuesto desde nuestra más tierna infancia y por lo que se refiere a las iglesias como interlocutoras a nivel de negociación diplomática en los conflictos pues la verdad es que no lo sé no sé en qué medida las iglesias pueden tener esa capacidad cuando no creo que han sido ejemplo de otra serie de comportamientos desde el punto de vista solidario es decir que las iglesias que renuncien a esa estructura jerárquico piramidal patriarcal las iglesias que renuncien a esa estructura dogmática las iglesias que se conviertan en verdaderos espacios de encuentro intercultural interreligioso e interécnico esas iglesias si están capacitadas y están legitimadas para ejercer mediaciones diplomáticas y humanitarias para la superación de los conflictos pero esas otras iglesias con esas características que establecen estructuras jerárquicas verticalistas discriminatorias de género y de sexo yo creo que no son fáciles luego unas iglesias que además no fomentan ni respetan el pluralismo sino que más bien lo que fomentan es pues esa persecución de las personas heterodoxas no me parece que tengan autoridad y sobre todo no me parece que sean creíbles para hacer este tipo de mediaciones antes os ha contado Juan José Tamayo que llevamos tres semanas de llamadas telefónicas de whatsapp de contactos por email y quiero recordar me vas a permitir Juanjo traer aquí una conversación telefónica cuando yo te conté que a un cristiano a un cristiano de Nazaret Jesús de Nazaret le iba a presentar casi un ateo o un agnóstico como soy yo y tú me contaste una anécdota que me parece hermosa que la cuentes porque tiene que ver con el encuentro entre con el otro con el otro que no piensa que no siente como tú me contaste la anécdota de cuando tú paseabas cerca de una catedral y sonó una campana y cerca de ti estaba ni más ni menos que el premio Nobel tan querido y admirado por muchos como es José Saramá lo que te dijo Saramago y esa conversación me parece hermosa para esta charla Pues sí muchas gracias por recordarme que lo puedo contar porque la verdad es que fue una conversación de minuto y medio y fue una de las conversaciones más profundas y más rigurosas que me cambiaron incluso a mí mismo en relación con el mundo de la increencia y le cambiaron también a Saramago no renunciando a sabateísmo pero sí entrando en un diálogo con un teólogo cristiano estábamos participando en un congreso en la universidad hispalense creo recordar que fue el 11 de enero de 2006 nos habían invitado a los dos al congreso y residíamos en el mismo hotel el hotel los seis ya habíamos desayunado juntos con él y con Pilar Pilar del Río y Sofía Gándara una una pintora y salimos del hotel caminando hacia el Paraninfo de la hispalense y a las nueve en punto de la mañana pasando por la plaza de la Giralda empiezan a repicar alocadamente las campanas y José Saramago con ese humor seco que tenía dice tocan las campanas porque pasa un teólogo y yo le dije no don José tocan las campanas porque un ateo está a punto de convertirse al cristianismo yo ya sabía perfectamente que eso no era posible y me dijo no estás equivocado si así lo piensas ateo he nacido ateo he vivido y ateo moriré y tú que tienes veintitantos años menos que yo posiblemente podrás ser testigo de ello y yo le replico ateo usted don José dice sí sí por supuesto y no admito réplica digo pues mire Dios es el gran silencio del universo y el ser humano el grito que da sentido a ese silencio y reacciona con un resorte José Saramago y dice esa definición de Dios es mía y yo le digo don José por eso se la he citado y yo creo que esa definición de Dios está más cerca de un místico que de un ateo o quizás místicos y ateos tienen muchas cosas en común sobre todo la mística renana de Écar cuando define a Dios como la nada y ahí termina la conversación y fueron testigas de esa conversación Sofía Gándara y Pilar del Río y luego seguimos siguieron ellas adelante nosotros seguimos conversando de otros temas de los que no voy a hablar porque él no me dijo que hablara de ello pero ciertamente fue un minuto y medio de una conversación que generó una relación durante los cinco años de vida hasta 2010 que él falleció muy estrecha de forma que cuando yo presento en el Ateneo de Madrid el libro Nuevo Diccionario de Teología le llamo y le digo don José me gustaría que usted presentara el diccionario y él me dijo pues mándamelo y ya veré yo si puedo presentarlo o no le mando el libro y ya cuando estamos preparando el cartel para la presentación le llamo y le digo don José va a participar en la presentación del libro y me dijo no no puedo participar porque no aparece la palabra que a mí más me interesa que es la palabra ateísmo digo claro pero usted ha empezado por la A y no ha seguido hasta la T y en la T aparece teísmo barra ateísmo entonces él leyó el texto y me dijo a partir de la lectura del texto voy a participar e hizo un elogio del diccionario diciendo que era válido tanto para ateos como para personas para personas creyentes y sucedió que teníamos programado un encuentro en 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 Tías en el pueblo donde él vivía en en las Islas Canarias sobre el tema de el factor Dios un fin de semana abierto al público ya con una convocatoria bastante interesante ¿no? un diálogo entre Juan José Tamayo y José Saramago y y ese fin de semana que la habíamos programado yo no podía porque tuve otra otra situación otra actividad y lo programamos para la semana siguiente y en ese intermedio José Saramago falleció pero ciertamente lo que nos une o nos unía fue precisamente esa inquietud y esa preocupación por la realidad de Dios dentro de un contexto cultural como es el contexto occidental que no puede renunciar independientemente de su actitud hacia Dios sobre esta temática sí no sé si hay alguna pregunta sí bueno es que recasco muchas gracias Juanjo por tu charla como siempre clarificadora directa puntual y profunda mi pregunta iría por otro lado yo pienso que una de esas explicaciones de la difusión a la que has tocado del neofarcismo cristoneofarcismo estaría en los medios con los que hoy cuenta y con los que hasta ahora no ha contado me refiero sobre todo a la tecnología hay un desarrollo amplísimo profundo invasor dominante de la tecnología sobre todo con la inteligencia artificial entonces así como hoy día por ejemplo se la están disputando a niveles políticos China por un lado y Estados Unidos por el otro invirtiendo ingentes sumas de dinero en hacerse con la inteligencia artificial porque saben que el que tenga hoy día el dominio de la inteligencia artificial dominará el mundo y no exagero nada eso aparece por todas partes la pregunta mía sería entonces el neofarcismo está sirviéndose también de la inteligencia artificial para difundirse y penetrar incluso inconscientemente porque queramos o no aunque nos suene un poco lejana la inteligencia artificial nos está dominando continuamente estamos penetrados por ella nos invade en cualquier lugar nos conduce hasta intenta motivarnos e intenta incluso pensar por nosotros la pregunta sería hasta dónde y cómo el neofarcismo está haciendo y utilizando este potente y poderoso medio de la inteligencia artificial para introducirse en las conciencias en las conciencias de las personas y la segunda pregunta correlativa sería qué medios tendríamos para hacer y para conducir una inteligencia artificial de la cual no podemos prescindir porque es un valor importante para hacer frente a esta invasión neofarcista a través de esta tecnocracia me parece una pregunta clave y en este público que se mueve en un ámbito cultural pues suficientemente crítico deberíamos tratarla con un cierto rigor y con una cierta profundidad efectivamente el punto de partida para mí es que la inteligencia artificial está haciendo tontos a los ciudadanos es decir nosotros que hemos creado esa inteligencia artificial estamos sometidos a ella y por tanto nos ha hecho perder sentido crítico nos ha hecho perder lucidez en el pensamiento y en la reflexión o sea que de alguna manera se ha apoderado una creación nuestra de los propios creadores sometiéndoles a una especie de asedio para evitar y frenar el pensamiento crítico y para generar una uniformidad en el pensamiento el pensamiento único y para llegar a esa uniformidad en los diferentes campos del saber y del quehacer humano y por tanto sin duda ninguna aprovechando muchas de nuestras incompetencias en concreto la mía para utilizar es la cibernética la inteligencia artificial pues aprovechando esas incompetencias nuestras y esas limitaciones y considerando y además sintiéndonos a veces orgullosos yo es que de eso no sé nada decimos pues a mí me parece que eso es un error porque estamos dando pábulo a dejarles todo el terreno precisamente para que refuercen todavía más esos planteamientos neofascistas o en el caso de la palabra que yo he incorporado Cristo neofascista pero a mí me parece que lo primero que hay que hacer es adoptar una actitud crítica hacia todos estos fenómenos del poshumanismo del transhumanismo de la cibernética de la inteligencia artificial ¿por qué? porque yo creo que la tendencia es hacer apologética diciendo la inteligencia artificial nos lleva y nos transporta al mejor de los mundos y es posible que nos transporte a un mundo mejor pero nos elimina la capacidad de pensar y el sentido crítico de nuestro pensamiento de ahí que nosotros primero tenemos que hacer una crítica de este modelo y de este sistema y segundo proponer alternativas y utilizar estos métodos y estos sistemas para revertir ese apoyo al neofascismo y cuestionar ese proyecto o esa manera de entender la vida me voy a ir de nuevo a una cita hay gente que está en contra de las citas pero está muy pensada muy buscada me parece además que en este momento nos puede ayudar a subir un pequeño peldaño dice tengo apenas una vida y en ella solo tengo una oportunidad de hacer lo que quiero dice Clarice Lispector tengo suficiente felicidad para hacerla dulce dificultades dificultades para hacerla fuerte tristeza para hacerla humana y suficiente esperanza para ser feliz ni más ni menos pienso ojalá nos haga fuertes la dificultad y no nos enseña a odiar y aquí hago un quiebro porque quiero preguntarte Juan José y preguntarnos a todos y a todas los que estamos aquí en qué medida el odio atraviesa todo corazón humano en qué medida el odio nos atraviesa el tuyo y el mío también yo creo que el odio no procede del corazón humano el corazón humano creo que tiene unas actitudes y unos comportamientos por utilizar la palabra corazón en un adjetivo cordiales es decir todas las la estructura y la dimensión del corazón lleva a la cordialidad y el odio es una construcción ideológica que se transmite a través de los procesos educativos es decir que la relación o la estrategia amigo-enemigo nosotros y ellos es una estrategia aprendida es una estrategia que se fomenta desde las familias desde los ámbitos educativos en el terreno en el terreno laboral y es lo que genera la competitividad pero a mí me parece que es verdad que con el paso del tiempo y en la medida en que estamos influidos por determinados fenómenos y procesos y orientaciones ideológicas el odio se ha incrustado posiblemente también en nuestros corazones y por eso a mí me parece que es muy importante revisar no solamente el odio externo sino el odio que puede estar incrustado en nuestra mente en nuestro ser humano para convertirnos y ahí yo creo que la palabra conversión que es una palabra que procede del cristianismo originario del propio evangelio la primera expresión que utiliza Jesús de Nazaret cuando comienza su predicación es convertíos y creed en el evangelio yo creo que es muy importante que la conversión del odio hacia el amor con toda su traducción social y política la hagamos también en nuestro caso en nuestras personas porque inconscientemente o de una manera de la que no somos sensibles pues podemos generar y traducir ese odio a través del lenguaje a través de nuestros comportamientos a través de nuestras actitudes y luego traducidas en prácticas y yo creo que los grandes líderes de la humanidad pues han vencido el odio a través de la no violencia activa como han sido pues los grandes defensores de la paz como Gandhi como Martín Luterkin y tantas otras figuras Jesús de Nazaret y tantas otras personalidades que consiguieron vencer el odio sin caer en el miedo porque yo creo que miedo y odio están muy relacionados también y en ese sentido venciendo el odio a través de unas prácticas cordiales y solidarias hay otra pregunta por ahí y luego otra aquí Rosabel bien no 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 se oye ahora cuál es su relación con la iglesia católica porque verdaderamente ha dicho cosas que debería decir la iglesia pero no dice y cualquier y alguno de la iglesia católica no estaría de acuerdo con usted bueno no sé si interesa mucho mi relación con la iglesia católica más allá de la persona que me ha preguntado y a mí me gustaría que precisara la pregunta porque una cosa es la iglesia y otra la jerarquía bien la iglesia somos todos empezamos un poco así como cristianos porque entonces también tendrían que ver los los movimientos esos en latinoamérica que son puro circo para algunos que son circo porque en Brasil eso de la televisión y esos que van por esta cristo aquello es más estilo que no sabes de qué la cosa es de claro estás representando aquí y a veces parece que estás hablando por la iglesia que es claro como teólogo pero qué iglesia tampoco es eso era solo porque parece que estás dando la razón y que casi te identificas con la iglesia católica y luego dices cosas que no eso me entiende sí sí te he entendido perfectamente pero es que yo aquí no vengo en representación de la iglesia católica la única representación que traigo es la mía personal y mis intervenciones de ella soy responsable yo y solamente yo y mis reflexiones son desde mi libertad y mi capacidad de libre expresión y de libre y de libre pensamiento entonces yo represento a alguien aquí no absolutamente a nadie y que claro cuando se habla de la iglesia pues yo creo que hay una cierta confusión terminológica y es que cuando se habla de la iglesia se la identifica con la jerarquía y la jerarquía es una parte mínima en este momento no sé si aquí en España dentro de la iglesia católica los obispos son en torno a 100 110 dígame usted qué representación pueden tener 100 o 110 obispos de una comunidad cristiana de 25 o 30 millones por eso yo creo que hay que distinguir lo que es la iglesia como comunidad de creyentes a lo que es la jerarquía como un órgano de poder que no ha sido elegido democráticamente y que por tanto la autoridad que detentan cuando hablan es una autoridad de un cuerpo doctrinal que no está precisamente vinculado con los sectores populares ni siquiera a veces con la base cristiana entonces ¿cuál es mi relación con la iglesia? pues bueno soy miembro de una comunidad de base desde hace 40 y tantos años y con esa comunidad y con esa el colectivo de comunidades que están que está coordinado pues hago mi camino religioso y creyente y con ellos hago también mi reflexión teológica a partir de mi ubicación en los espacios y lugares y lugares de marginación si usted me pregunta ¿cuál es mi relación con la jerarquía? pues ninguna porque no sé por qué tengo que tener una relación con la jerarquía cuando pues no me hacen consultas como miembro de la comunidad cristiana y del cuerpo teológico cuando incluso yo tuve el año 2003 una condena una condena del Vaticano por mi libro Dios y Jesús el horizonte religioso de Jesús de Nazaret que es el libro más espiritual que yo nunca haya escrito y sobre él recayó pues esa censura y esa y esa condena sin mediar el diálogo por medio entonces mi relación con la jerarquía pues es una relación de carácter crítico y de carácter distante porque no comparto buena parte de sus planteamientos en relación con todas estas cuestiones de las que hemos hablado anteriormente pero quédese usted tranquilo porque no represento ni a la jerarquía católica ni a la iglesia católica y por tanto todo lo que he dicho puede escandalizar o puede agradar pero es una cosa puramente mía y no implico a ningún otro sector de la iglesia católica adelante perdón por alusión que yo estoy totalmente de las palabras que ha dicho más o menos de idea estoy totalmente de acuerdo y me gustaría que lo dijera la iglesia también ¿cómo? que le gustaría que lo que tú has dicho lo dijera también la iglesia eso es lo que hay otra pregunta avanzamos dentro de este ambiente sobre odios actitudes radicales y posturas enfrentadas hay en estos días una situación polémica con su encanto entre comillas que a mí me gustaría mucho escuchar tu opinión y que tiene que ver inevitablemente con las monjas clarisas de Belorado me gustaría escuchar ¿qué valoración haces tú de toda esta polémica que se está viviendo y ¿cómo ves tú esta situación? ¿qué te parece? la verdad es que no lo he pensado mucho pero ya que me lo planteas diría que se está produciendo un fenómeno en la iglesia actual que nunca se había producido hasta ahora y es que los cismas y las rupturas las provocan los sectores más conservadores fíjense por ejemplo el caso de las monjas clarisas de Belorado que tiene yo creo un fondo más económico que religioso eso de entrada y el fondo religioso refuerza el problema económico por la vía del conservadurismo y del integrismo es decir ahora mismo rupturas con la jerarquía católica y con el Vaticano de parte de los sectores progresistas creo que no se va a producir ni se va a producir ni creo que ¿por qué? porque hay una cierta sintonía y sin embargo y las rupturas históricas que se han producido en la iglesia han sido siempre por las personas heterodoxas por las personas consideradas herejes o radicales o por búsqueda del evangelio originario y auténtico sin embargo en este momento las rupturas se están produciendo por la parte de las organizaciones integristas y fundamentalistas dentro de la iglesia católica están por ejemplo los lefebrianos que he leído últimamente que han elegido un nuevo obispo están las monjas de Belorado está Viganó el que fue embajador del Vaticano en los Estados Unidos que va a ser sometido a un juicio o a un o a un proceso esa sería la primera reflexión y la segunda reflexión es que yo creo que ya se han producido demasiadas excomuniones a lo largo de la historia del cristianismo no soy partidario de las excomuniones para ninguno de los sectores dentro de la iglesia católica ¿se ha agotado el diálogo? pues no lo sé porque yo no intervengo ni participo en el grupo de interlocutores con estas religiosas pero ciertamente me parece que la excomunión no es un buen camino sino que hay que buscar otras vías y otras fórmulas ¿y cuál es la fórmula que evite la excomunión? pues el respeto al pluralismo y a la diversidad dentro de la iglesia cristiana pluralismo y diversidad que se han producido a lo largo de todas las épocas de la historia pero en este momento con mucho más motivo por la pluriversalidad que se da en los terrenos ético político económico y religioso Rosabel Argote adelante antes hablabas de los discursos del odio y de los delitos del odio y de cómo el riesgo de que algunos delitos de odio de algunos discursos del odio sobre todo cuando son proferidos por líderes de opinión políticos por ejemplo acaben desembocando en delitos de odio hablábamos sobre los discursos del odio que incitan a la xenofobia que incitan al odio hacia el extranjero hacia la persona extranjera o refugiada etcétera limitar los discursos del odio colisiona con la libertad de expresión entonces tenemos una colisión de derechos humanos mi pregunta tendría que ver cuáles tienen que ser los límites si tiene que haberlos a los discursos libres que creemos que están fomentando el odio contra el otro o realmente no tenemos que poner ningún tipo de límites a los discursos políticos por ejemplo inciten o no a la xenofobia o inciten o no al odio los límites yo creo que tienen que ser éticos no límites de carácter ideológico y límites de libertad de expresión a mí me parece que todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a expresarse como considere oportuno lo que sucede es que tienen que asumir también las consecuencias de esa libertad y por tanto yo creo que los límites tienen que establecerse desde la propia dignidad de la persona del reconocimiento de esa dignidad y de esos derechos y por tanto a mí me parece que no tiene por qué elaborarse una legislación especial que limite la libertad de expresión sino que tienen que elaborarse unos mínimos criterios éticos para identificar cuáles son los comportamientos realmente lesivos contra la dignidad de la persona y contra el reconocimiento de los derechos humanos y en ese sentido pues en relación con el tema de los inmigrantes a los que usted se refería pues yo creo que los discursos de odio están basados en una identificación que me parece enormemente peligrosa con la ciudadanía y la pertenencia a una determinada nación es decir eso es lo más perverso que puede existir porque si identificamos ciudadanía con nación automáticamente excluimos de la dignidad de la persona y el reconocimiento de sus derechos a todas aquellas personas que no pertenecen a esa nación o que han llegado de otros lugares por eso yo creo que frente a la ciudadanía nacional hay que construir una ciudadanía mundo y esa ciudadanía mundo pues es la que es la traducción de este fenómeno actual de la globalización pero no la globalización neoliberal excluyente sino la globalización inclusiva de todas aquellas personas que son excluidas del ámbito de la ciudadanía precisamente por no pertenecer a una nación Amaya pero lo cierto es que el odio el odio está siempre en la historia del ser humano que dice que no es un fenómeno nuevo es lo que ha imperado en todos los sitios entonces una doble pregunta de nuevo tú crees que el odio impera es más fuerte es más potente que el amor que la solidaridad y luego la segunda es qué podemos hacer desde el periodismo desde nuestro oficio los periodistas para combatir esa internacional del odio claro el odio sin duda ninguna es mucho más poderoso y más destructivo que el amor porque el odio seguía también por una serie de estrategias de destruir al otro mientras que el amor lo que hace es integrar e incorporar pero claro la estrategia de los odiadores es una estrategia destructiva y tiene una capacidad extraordinaria de destruir todo lo que está a su alrededor y por eso yo creo que frente a la capacidad destructiva del odio hay que reforzar todavía más unas relaciones de amor fraternos sororales igualitarias que conformen esa comunidad eco-humana incluyendo también a la naturaleza porque el odio en estos casos también en estos movimientos es contra la naturaleza desde el momento en que se niega el cambio climático y se dice que es algo que no responde al comportamiento humano pues está facilitando la destrucción de la naturaleza y se está odiando a la naturaleza entonces frente a ese odio a la naturaleza pues yo creo que hay que incorporar una nueva ética que es la ética del cuidado ¿por qué? porque en la medida en que tratemos bien a la naturaleza la naturaleza también nos tratará bien a todos nosotros y luego ¿qué hacer? dentro de nuestros entornos bueno pues y a ti te toca porque tu hijo es colega nuestro uno de tus hijos es periodista también te pregunto ¿qué hacer desde el periodismo? ¿qué podemos hacer? bueno yo creo que la ética del periodismo la ética profesional se guía por el principio de la búsqueda de la verdad la investigación para esa búsqueda de la verdad la apuesta por todos aquellos grupos y colectivos que son odiados por esta internacional del odio y el desmontar las fake news las falsas noticias y eso yo creo que hay que hacerlo como tú decías en uno de los whatsapps como una especie de sacerdocio el sacerdocio del periodista por utilizar una expresión tuya tiene que ser precisamente ese aquello lo que decía Antonio Machado dice tu verdad no la verdad y vengo conmigo a buscarla la tuya guárdatela entonces yo creo que el periodista la periodista los profesionales de la comunicación tienen que moverse en ese ámbito de la ética profesional de la búsqueda de la verdad de el cuestionamiento de los fake news y de ponerse siempre del lado de las víctimas que son objeto de los odiadores porque yo creo que para el periodismo las víctimas son las que tienen la verdadera autoridad es decir la autoridad no les por ejemplo en el caso de la pederastia quien tiene autoridad o a que a quien hay que reconocer la autoridad en el caso de estos 80 años de agresiones contra personas indefensas desde el punto de vista sexual pues las víctimas y a las víctimas hay que creerlas y hay que incorporar sus discursos o sus testimonios a nuestro propio discurso es decir los y las periodistas tienen que incorporar los testimonios de las víctimas y hacerlos visibles y ponerlos en la cabecera y en el centro de la noticia bueno estamos acabando estamos terminando ¿hay alguna pregunta y no estoy diciendo? yo creo que no quiero decir algunas cosas porque es curioso que hemos venido con un título has venido has llegado para hablarnos de la internacional del odio nos lo has contado cómo se construye cómo se deconstruye y de una manera particular por extraño que parezca no es nada extraño hemos estado hablando del amor acabas de decir ahora con gran ternura que debemos de estar del lado de las víctimas que son el objeto de los odiadores estamos hablando también estamos hablando también de amor y eso me parece muy hermoso y mira todo lo que hemos citado yo me he quedado que la he buscado por aquí ya la tengo porque quiero acabar con esta frase que tú antes nos has leído de Almudena de Almudena Grandes antes debo de decir que hay para aquellos aquellas que os interese están a la venta algunos libros que se ha traído Juan José Tamayo en una bolsita de papel y que estos libros sí creo que van directos no sé al corazón por supuesto y a la mente a la mente que piensa que reflexiona pero quiero terminar con algo que creo que es obvio que es que en nuestro mundo y no hemos hablado de las guerras de una manera particular no era el objeto del encuentro de esta tarde pero lo tenemos todos y todas en la cabeza en nuestro mundo prevalece el sufrimiento y prevalece la injusticia en gran parte en gran medida pero hemos conocido el amor y conocemos la amistad y somos capaces pese a todo por supuesto de imaginar la felicidad y ahora sí como decía Almudena Grandes que me lo ha apuntado por aquí después de escuchar tu lectura Almudena decía con el tiempo comprendí que la alegría era un arma superior al odio las sonrisas más útiles más feroces que los gestos de rabia y desaliento gracias por traernos tan buenos mensajes Juan José Tamayo qué placer tenerte una vez más en Vitoria y volverás más seguro que sí es que ricasco gracias aplausos